Hola, soy Chef Cuco y tengo algunos trucos y consejos para preparar la comida que el distrito les ofrece. Esto es lo que van a recibir, este es para el jueves, viernes y lunes. Tenemos desayuno y lonche. Les voy a dar unos tips o consejos de cómo guardar todo lo congelado, lo que va en el refrigerador y lo que está seco. Lo congelado es mejor que lo metan directamente al congelador y les puede durar semanas ahí. Lo que va para el refrigerador como frutas y lo demás, eso les puede durar tres o cuatro días. Lo seco como el cereal, les puede durar meses en el clóset donde lo metan. Y para cocinar hay diferentes formas. Nosotros preferimos usar el horno que el microwave, sale mejor, como la pizza, esta otra pizza, este otro waffle. es mejor en el horno que en el microwave para que no salga tan suave. Recuerden no meter aluminio ni de los otros foams en el microwave para no causar incendios. Vamos a ver nuestros platillos. Aquí tenemos los que es desayunos. El jueves van a recibir un waffle con su fruta y unas salchichas chiquitas y siempre van a llevar su jugo y su leche. El viernes tenemos cereal con pan tostado, con una copa de durazno, su jugo y su leche. El lunes es pizza y tenemos unos arándanos secos con su jugo y su leche. Ese es para desayuno. Aquí tenemos el lonche. El lonche tenemos pasta que le llaman chicken alfredo, que es pasta con pollo, con una salsa blanca, con su pan de ajos y zanahorias, su fruta, jugo y leche. El viernes tenemos pizza con vegetales, que en este caso es brócoli y su fruta fresca, su jugo y su leche con salsa marinada. Para el lunes tenemos quesadillas con salsa y frijoles refritos, con su fruta que espera en este caso, leche y su jugo. Ahora no se limiten a comer como está, así. Pueden ser creativos y darle platos sorpresas a sus niños. En este caso, nosotros preparamos este plato sorpresa utilizando varios ingredientes de estos mismos platillos. En este caso, agarramos la pasta con el pollo, el brócoli de este plato, poquito peperoni de la pizza también, las zanahorias de este plato y los arándanos secos también aquí y reducimos poquito de este jugo de naranja y le pusimos los arándanos secos y los batimos las de estas zanahorias y quedan bien deliciosos. Así que no se limiten a solamente lo que les damos, hay que ser creativos y esperamos que disfruten nuestra comida. Muchas gracias.